El 80% de los edificios que hay actualmente en Europa seguirán activos en 2050. De estos edificios, el 40% fueron construidos antes de 1960 y el 90% fueron construidos antes de 1990. Por otro lado, el parque inmobiliario es el responsable del 40% del consumo total de energía en Europa y el responsable de un tercio de las emisiones de CO2. Todos estos factores hacen que la rehabilitación energética, en el cual la administración local va a tener un papel determinante, sea imprescindible para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado de cara al Green Deal de 2050. La implementación eficaz de políticas de renovación energética en edificios es crucial para alcanzar el net zero para esa fecha. Para ello, necesitamos que las políticas se basen en objetivos claros, en plazos concretos y en medidas de cumplimiento riguroso, así como dinamizar la demanda frente a las múltiples barreras que ralentizan actualmente el ritmo de rehabilitación.